Tradición impactante, heredada de los mayas. Un documental de Carlos Barro. Sí, es el único pueblo donde se ha hecho la limpieza de huesos, en ningún otro lugar. Los miedos, ¿no? Pues esto lo hacemos cada año. Yo soy la que tengo a limpiar los restos, a cambiar de todo. La muerte llega de repente y no sabemos cuándo. A mí me voy a llorar cada rato. Voy a ver a mi mamá cómo vamos a escapar. Si no, vamos a escapar todas. Omush, un pueblo donde la muerte es vida. Próximamente, por Telesur.